En esos delgotes, sombreros, botas, me decían, era favorito, le voy a contar lo que le pasó a mi padre, a mi padre, que era un señor, de esos señores milicosos, de ojo alegre, de esos bisbietos, de esos coquetones, de esos que le bailan mucho los ojos, te voy a contar que a mi padre, pues le gustaban mucho a los muchachos, ¿ves? Pero también le gustaba mucho el niño. Él, una noche, estaba en una castilla, tome y tome, jugando con los amigos, cuando uno de ellos le dijo, bueno, chico, pues yo ya me voy, ya me voy porque mi mujer se enoja. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? ¡Quédate! ¡No hagas caso! ¿Tú qué le prefieres? Nada, pues el amigo se fue. A poco rato, otro muchacho le dijo, yo también ya me voy, porque mi mujer también se enoja. ¿Y qué se va? Él se quedó muy enojado, dijo, ¡Ay, estos coquetones! Todavía se echó otra esta bomba y ya viene un borracho. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo iba caminando, caminando rumbo a su casa, que me costaba. En el que llegaba unas vías del tren y después de esas vías del tren caminaba 20 minutos y llegaba a su morada. ¡Pum, un hijo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Caminando! Por el día del tren, cuando el tren los escuchó. Unos pasos. ¡Cac! 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 Volver! y en un sentimiento contrario venía caminando en dirección contraria una hermosa mujer peleaba con su vestidito rojo no, era porque el vestidito estaba pegadito, pegadito así que se le veían las figuras se le veían las cosas se le veían un viejo muchacho y allá la veía como traía ella traía como una especie de dedo que le había tapado la cara y traía también un abanico se sentía que le había un abanico así que a esas altas horas del noche o de usted, como a las 2 o 3 de la mañana una mujer sola cállate las 10 de la mañana la veía ¡eh! ¡eh! ¡tú! ¡shhh! ¿a dónde vas a la sonida? la mujer coquetamente nada más voltea dejó en sus hermosos ojos de ellos parpadeó como coquetean las mujeres así parpadeó coquetamente sintió caminando pero ahora caminaba todavía más coqueta se puso una mano así y siguió caminando ¡ah! ¡coc! 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 de wollt cooking y por ceboas que tentaba no la alcanzaba ¡él aparecía litera! lentamente ¡eía incondiato grande! ¡y no la alcanzaba! ¡hasta acelerando a un río! ahí en el río él acertó él entonces dijo pues aquí está aquí es donde ha hecho el niño se acerca la toma de la cintura le pasa la otra mano por el hombro le dice aquí está tu rey la voltea y en ese momento mi padre se quedó para avisar pues logró ver en esta hermosa muchacha su horrible cara de caballo y con lo mismo este cuento será acabado